Actores mexicanos que son esposos en la vida real y no lo sabías. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez. ¿Me vas a pedir matrimonio? No, 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 espérame, 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 el día de los inocentes ya pasó. Aunque lo hemos visto fuertemente enamorado en Qué Bonito Amor, La que no podía amar y mi corazón es tuyo, lo cierto es que este actor, desde el año 2008, se dejó flechar por la que hoy es la mujer de su vida. La también actriz Elizabeth Álvarez. Y a pesar de que ha habido uno que otro percance de infidelidad por parte de él, su amor ha sido más fuerte y es así como lucen en familia. Angélic Boyer y Sebastián Rulli. ¿Cuál es tu deporte favorito? A mí, besar a mi mujer. Nuestra querida Vico jamás imaginó que luego de protagonizar un amor de pantalla, este se traspasara a la realidad. Cuando junto a Sebastián Rulli hicieron Teresa en el año 2010, se encendió una chispa en ellos, a pesar de que ambos en ese entonces tenían parejas. Sin embargo, su amor pudo más y hoy son una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Gabriel Soto e Irina Baeva. Todos fuimos testigos del amor que tuvo Gabriel Soto con Geraldine, que por cierto, del cual tienen dos hijas, pero luego de 11 años juntos, todo acabó. Y este galán ya tiene un nuevo amor. Se trata de Irina, cuando protagonizaron la telenovela Vino el amor en el 2016. Pero solo hasta el 2018, Irina y Gabriel hicieron público su romance y comenzaron a compartir momentos juntos en las redes sociales. Sergio Mayer e Isabela Camil Si de hablar de una relación estable y hermosa se trata, entonces podemos hablar perfectamente de Sergio Mayer e Isabela Camil. Quienes por cosas del destino se conocieron en el 2004 y a partir de ahí las citas empezaron. En el 2006 tuvieron su primera hija, después se casaron y desde entonces se han vuelto inseparables. ¿Quién siempre tiene hambre? ¿Quién tiene mejores nalgas? Matías Novoa y Michelle Renaud Me gusta que es como un hombre súper completo. No, pues admiro el hombre que es. Esos tortolitos se conocieron en el rodaje de una película donde compartieron créditos. Sin embargo, ahí no se dio ningún tipo de interés romántico por ninguno de los dos, ya que él estaba atravesando un proceso de divorcio y Michelle mantenía una relación sentimental con otra persona. Vimos una película, ahí nos conocimos, se flechó, obviamente a primera vista. Pero después volvieron a coincidir en un nuevo rodaje. Y justo a partir de ahí sucedió todo. Y hoy son una familia feliz con sus hijos. Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina ¿Cómo han sido estos 10 años? Como bajo el agua, ¿verdad mi amor? Juan Querendón fue el escenario perfecto para que surgiera una química inmediata a partir del romance ficticio que interpretaron. Charlamos, mira. I love you. Pero el tiempo jugó a su favor cuando ese sentimiento tomó tintes de realidad hasta consolidar un noviazgo que los orilló a unir sus vidas en matrimonio exactamente en el año 2009. Ariadne Díaz y Marcus Ornelas Se conocieron en 2008. A pesar de que en un inicio la actriz se interesó por él, Marcus no le interesó ni poquito. Pero luego el destino hizo lo suyo. Y unos años después volvieron a encontrarse. Y desde el año 2015 se han vuelto inseparables. Fernando Colunga y Blanca Soto Estoy muy contenta, agradecida con Dios por la vida, por todas las oportunidades que tengo, por la salud, por mi familia. Mientras los actores trabajaban en Porque el amor manda, el amor surgió entre ambos en el 2012. Fueron unos más que el compartir escenario los flechó. Aunque ambos han mantenido su vida muy privada, lo cierto es que hasta el día de hoy su amor ha sido considerado uno de los más estables. Fernanda Castillo y Eric Heiser Regresando a México y disfrutando de la comida, de estar en casa, de estar en familia. El coincidir en una obra de teatro en el 2014 hizo que la química surgiera de inmediato. Y aunque Eric en ese instante tenía pareja, quedó embelezado por la belleza de Fernanda. Tiempo después terminó su relación y pasó a conocer más a Castillo. Y hoy muchos consideran que ellos son la prueba de que el verdadero amor existe. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán Cuando empezamos a caminar juntos como novios empezamos a darnos cuenta que teníamos un proyecto de vida en común. Hablar de amor real, puro y sincero es hablar de este par. Quien desde que decidieron dar un sí, desde el año 1994 no se han separado, conformando una grandiosa familia donde cada día prevalece el amor y el respeto, siendo así ejemplo para muchos.